Ahora mirando a la actualidad, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y Barbastro la vive como pocas ciudades en España. Unas 2.500 personas pertenecientes a siete cofradías participan en las procesiones de los próximos Días Santos convirtiendo las calles de esta ciudad del Alto Aragón en una auténtica Jerusalén. Tú le miras amargura, ojo velando del olor. Esta es la Semana Santa de Barbastro, declarada fiesta de interés turístico regional en 2005 por los valores culturales que atesora y por la antigüedad de sus cofradías, sus procesiones, su originalidad y la diversidad de sus actos. Barbastro tiene una población de 18.000 habitantes. 2.500 son cofrades. Esto supone un 14% de la población. Monseñor Ángel Pérez Puello acaba de cumplir un año al frente de la diócesis de Barbastro Monzón como obispo. Así recuerda la primera Semana Santa que vivió en Barbastro. Una de las cosas que me dijeron, te vas a enterar Ángel cuando vivas el Viernes Santo en la plaza del Mercado. Y pensé, bueno, estos ya se parecen a los de mi pueblo. Pero realmente era verdad. Ha sido uno de los momentos en los que me he sentido más conmovido. Cuando cada uno de los pasos, las siete cofradías, van desfilando en un silencio casi sepulcral, roto solamente por los tambores, los bombos y las cornetas que van haciendo sonar como si fueran verdaderos centinelas de la aurora. A mí me conmovía ver cómo cada uno de los pasos iba adentrándose en aquella plaza, se iba colocando de manera muy, casi yo diría, casi litúrgica, hasta que llegaba el sepulcro, el santo sepulcro, donde aparecía Cristo muerto, y todos y cada uno de los pasos iban como meciendo y haciendo reverencia, mis palabras en aquel momento fueron estas. Señor, si existes, quiero conocerte. La antigüedad de las cofradías de Semana Santa, con sus procesiones, se remonta en Barbastro a la Edad Media. En la actualidad son siete las cofradías y hermandades que participan, organizadas por la Junta Coordinadora de Cofradías, en las que, siguiendo la tradición, todos los pasos se portan a hombros. A mí me gustaría hoy ofreceros también esta cruz que entregamos el día que abrimos las puertas de nuestra catedral e iniciábamos el año de la misericordia. Y les decía entonces a los cofrades y a todos los que llenaban el templo, esta llaga que Cristo tiene en la cruz es tu propia llaga, es tu propio sufrimiento, son tus propias expectativas de futuro, son tus situaciones muchas veces de tristeza, de abatimiento. Y les invitaba a cerrar la mano y a soplar sobre esa mano donde está la cruz llagada. Y en ese soplo, como haría el Papa Francisco, decir, cargá sobre Cristo todas tus preocupaciones. Eso se vive en la Semana Santa de Barbastro. Así es la Semana Santa que se celebra en Barbastro, una ciudad milenaria con unas profundas raíces cristianas que perduran hoy gracias en parte a la implicación de los cofrades que con tanto sentimiento hacen de la Semana Santa Barbastrense una obra de un valor incalculable.